hacer la cosota y la venta por ahí. Bueno, vamos a ver lo que ocurría en el Monday Night Fundo gracias a los amigos de Betcris. Esta información llega gracias a Betcris. Yo sé que eres mi amigo, David, pero ¿qué partido más malazo? Pero yo soy el primero que te lo dice. Tú tenías opciones, yo quería verlo, yo la tuve que sufrir un buen rato. Qué cochinada de partido. Betcris te lleva al Super Bowl en Los Ángeles, participa ya por uno de los tres viajes al Super Bowl 56 con todos los gastos pagos en compañía de Cos. Betcris, patrocinador oficial de apuestas deportivas de la NFL, juega responsablemente, también es parte del juego. Yo no pude ver el juego desde el inicio. No, espérate, sángate. O sea, Monday Night, no estaba esperando muchas cosas, pero se durmió mi hijo, la cuertita, qué sé yo, voy para la nevera, pongo el refresco ahí, me pongo a ver el juego y veía el juego. Y veía el juego. Y el juego después te veía a ti. Esta gente quiere ganar esto. Y el juego después te veía a ti. No, no, no. Encima, era para que me durmiera, pero no me dormí. O sea, la cantidad de jugadas intrascendentes debe ser récord. Es una métrica ahí inventada esa que sacan allá de que jugadas sin relevancia. O sea, no pasaba nada. Trianos para allá, trianos para acá. Trianos para allá, trianos para acá. Entonces, si este tiene la oportunidad de ganarlo y de repente falla uno también. Acá, bueno, este lo termina metiendo. El kicker falló dos, ¿no? Sí, y metenle 50 yardas. Sí, falló dos, falló dos. Y Gino Smith sigue siendo Gino Smith. Pero Gino es Gino. No, y yo no sé por qué estas presiones del equipo de los seis no llegaron sino hasta el final del juego.